¡Ay, profe! ¡Buenas tardes, profe! Se hace porque apenas le entendemos. ¿Cómo? Hay que ponerle atención a la clase. Sin más ahorita. Me quito los guantes y limpio aquí. ¡Hola, profe! Solo quiere gamar y se fue mi felicidad. ¡Hola, profe! ¡Ay, hombre! Aquí no es la única que se puso feliz, profe. Aquí no es la única. Yo también. Yo también les quiero mucho, ¿verdad? Solo se ríen, Maylín. Ok, chicos. Por favor, ahí se acuerdan de cómo leo esto. De escribir su nombre y su grado, chicos. Porque este es otro periodo. Profe, ¿vamos a encender cámaras o no? Por favor. ¡Ay, patojas! Lo que sí ya me di cuenta es que son más bolas patojas que los patojos. Porque los patojos no tienen nada que ver. No, mejor omite. ¿O será que los patojos se harán los chiquitos? ¿Qué es el profe? ¿Qué están hablando? Por ejemplo, a Karim. Ya viene el único que habla, profe. ¿Quién es cierto? Bueno, y nuestro poeta. Nuestro poeta Eber. Ah, no, aquí no está Eber. Está en otro grado, ¿verdad? Ya estoy confundiendo a los muchachos. ¿Trofe, se le están deblando otra vez? Sí, hombre, sí, sí. Y miren a Yulisa ahí enfrente. La refri ya solo hambre me está dando a mí. Y de ver ahí la refri me está crujiendo las tripas. ¿Ustedes no las... ¿Le muestro el ojo de una vaca para que se le quite el hambre? ¿Cómo? ¿Un qué? ¿No sé? Sigamos con el ejercicio, chicos y chicas. Vamos a ver. Entonces, ya no me acuerdo cómo le pusimos mi apellido, si no estoy mal. No, su nombre. Mi segundo nombre, profe. Mi segundo nombre, sí, sí, sí. Sí, sí, ese nombre. Y el nombre de su esposa. Tan feo que me pusieron ese nombre, esa mi mamá. Pero me voy a tardar más en írmelo a cambiar que otra cosa. No, no, dígale eso. Bueno, ok. Solo déjenme grabar la última clase de electrónica. ¿Cómo es usted? ¿Cuál es tu electrónica? Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Estoy bien, ¿y tú? ¿Puedes hablar en inglés? Buenas tardes, profe. No, no mucho profe. Ay, ahí me quedé a trabajar, profe. Ok, yo más o menos. Yo sí, la ingeniería me hizo sacar la cosa esta de inglés. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a abrir acá y voy a abrir lo que ya teníamos. Entonces, ahora le doy aquí, miren, en abrir proyecto. Entonces, yo le doy a abrir proyecto y busco. Busco la carpeta donde lo guardé y busco, aquí está Estrada, miren. Aquí está Estrada, 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 Estrada. Y busco el que diga Mine Estrada, miren. Mine Estrada. ¿Por qué? Porque ese todavía lo voy a modificar. Entonces, le doy aquí en Mine Estrada y pues ya me aparece lo que yo había hecho ya con ustedes. Entonces, recordemos un poquito. Por ejemplo, el C-Out solamente me sirve para que yo pueda desplegar mensajes en la pantalla en negra. ¿Qué tipo de mensajes? Pues cualquiera. Pueden ser saludos, pueden ser preguntas, pueden ser solicitudes. O sea, por ejemplo, podemos colocar ahí ingrese su edad, es una solicitud. Ingrese tantos números, es una solicitud. Ingrese una contraseña, es una solicitud. Pero mensajes pueden ser, pues, por ejemplo, el que puse ahorita, que puse hola queridos alumnos de Cuarto Medicina, de Derecho, Turismo y todos los que están. Ah, no, ¿verdad? Ustedes me pusieron. Ah, no, este, el que yo abrí fue el Estrada, ¿verdad? Y con ustedes el que yo hice fue el de. Miren, pues, ya vieron, estoy yo aquí ya mirando un poquito. Es Romeo. Yo le puse Romeo a esto, ¿verdad, chicos? Y buscamos el Romeo CSP. Vamos a ver, ¿dónde está Romeo, Romeo? Oh, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo, están ustedes. Ay, Dios, ¿dónde está el? Vamos a ver. Buscamos el, Mine Romeo, ¿dónde está? Aquí está. Miren, Mine Romeo, aquí está. Y no teníamos nada escrito, ¿verdad, chicos? Solo estábamos viendo. Es que como ustedes son tantos grados que a mí se me va con quién estoy, con qué. Ok, y hablábamos, ¿verdad, jóvenes? Que el, el, ¿cómo se llama esto? El programa me aparecía de esta forma, ¿sí? El programa al aparecerme de esta forma, pues, me aparecen estas cuatro cositas, ¿verdad, chicos? Y este que está aquí, en azul, pues, si quieren, lo pueden borrar. No afecta en nada. Miren, ahorita les voy a decir yo por qué. Las dos cosas que me aparecen aquí, principalmente la que está en verde, que dice numeral include, y entre signos de mayor y menor dice Eostream, es una librería. ¿Qué es una librería? ¿Para qué me sirven estas cosas? Las librerías son como ingredientes que me van a servir para realizar un programa. Por ejemplo, es como cuando yo voy a hacer un pastel, por ejemplo. Necesito leche, necesito huevos, necesito harina, necesito, uy, no sé qué más lleva un pastel, ¿verdad? Pero necesito todas estas cosas. Si yo no tengo alguno de estos materiales, yo no voy a poder hacer el pastel. Entonces, las librerías me sirven a mí como ingredientes donde yo puedo utilizar para hacer mi programa. Si yo no las tengo, mi programa no va a funcionar. Todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Solo con tener la librería Eostream, pues, es más que suficiente. Pero conforme vayamos avanzando, ustedes van a ver que vamos a usar más librerías. ¿Cómo se ponen las librerías? Pues, colocando, ¿sí? Colocando el numeral, ¿sí? Numeral, colocando la palabra include, y colocando el signo mayor y menor, y poniéndole el nombre de la librería. Pero como les digo, ahorita no me sirve de nada, porque esta librería que yo tengo, es suficiente para hacer lo que tengo que hacer ahorita, ¿sí? El mensaje que yo utilicé ahí, el mensaje, perdón, que borré, que estaba en azul, yo lo borré porque solamente es un comentario. Miren, pues, ustedes que están estudiando medicina, de repente, el doctor les dicta un nombrecito así mero raro, que suele ocurrir, ¿verdad? O sea, no sé, no se me viene ahorita un nombre curioso, pero alguna parte del cuerpo, o algún medicamento, o algo que usted esté enviando, tienen unos nombres, y yo me quedo así como que, puches, ¿qué quiera decir? Entonces, yo a veces escribo, y le pongo un asterisco, o una línea, y le pongo una nota. Ok, este es un antigripal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese azul que ustedes vieron ahí es un mensaje, o es una nota que nosotros podemos poner en cualquier lado, y que podemos poner cuantas notas a mí me sirvan. O sea, yo aquí, por ejemplo, para poner una nota, es con el, ¿cómo se llama esto? Con el diagonal, con la diagonal asterisco. Si yo coloco diagonal asterisco, ¿sí? Miren, se pone en azul, y yo puedo colocar aquí, por ejemplo, este será mi primer programa en devc++, por ejemplo, ¿verdad? Y lo cierro igual con un asterisco, con un asterisco, y le pongo una diagonal. Miren, se puso en azul, porque significa que no me va a afectar en nada. Por ejemplo, al return, también le podría poner, miren, si yo le pongo una diagonal, asterisco. Permítanme, quiero ver algo. Vamos a ver, dice, ah, siguen poniendo, acuérdense de poner su nombre, y demás, chicos. Y voy a dar el return, si yo le pongo diagonal asterisco, y pongo, por ejemplo, este return me regresa un valor, ya estaba poniendo valor con B, ¿verdad? Valor de cero. Y si vuelvo a cerrar acá, asterisco diagonal, pues solo es un comentario, no hace nada. O sea, si yo coloco el comentario o no lo coloco, no me va a afectar en absolutamente nada. Pero los programadores más avanzados y los programadores que hacen programas muy grandes, sí ponen notas. ¿Por qué ponen notas? Para después cuando ellos lo abran y lo hagan alguna modificación o le van a agregar algo, esas notas les ayuden a recordarse que están haciendo, porque es tan grande y han hecho tantos programas que cuando uno regresa y puchis, ¿a qué hora sí sé esto? Entonces, ahí le dejan ellos los comentarios para que ellos puedan recordarse para qué les sirve. Ahora bien, la parte más importante de lo que sale acá, ¿sí? es esta parte donde dice in mind y adentro está entre paréntesis unas palabras y tiene unas llaves. Dentro de esas llaves, digamos que el mind, in mind, es como decir que es el cuerpo del programa. Solo que recordemos algo, nuestro cuerpo está subdividido en varios pedazos. O sea, yo tengo extremidades que son mis brazos y mis piernas, tengo el tronco que es mi pecho, mi espalda y todo eso, ¿verdad? Y está compuesto por cabeza y otras cosas ahí. Entonces, un programa también puede estar subdividido en varias funciones, o sea, en varias partes. Pero ahorita nosotros no estamos programando de esa manera porque apenas estamos aprendiendo. Entonces, solo voy a tener un cuerpo, una función por el momento, ¿verdad? Una sola función. Bueno, de ahí yo puedo tener cuantas funciones yo quiera. O sea, yo puedo escribir otra función con in mind y ponerle otro nombre y hacer un montón de cosas ahí. ¿Sí? De hecho, yo le puedo cambiar el nombre de mind a otra función y no hay ningún problema. Las funciones se pueden llamar como ustedes quieran. Ok. Ahora bien, para que el programa, para que el programa me reconozca lo que yo estoy escribiendo, yo le agrego una situación ahí. Antes del in mind, antes del in mind, le tengo que agregar el using namespace std. Y ese no es que, no, no, es obligatorio. O sea, se coloca y es obligatorio por lo siguiente. Este DevC++ es un emulador de lenguaje C++. De hecho, el lenguaje C++ puro, como yo lo aprendí, ya no existe. Sino que ahora, por ejemplo, está el Visual Studio, que es otro programa, pero usa de base el lenguaje C++. Pero este, al ser un simulador, yo tengo que colocarle a puro tubo el using namespace std. para que el programa me reconozca lo que yo estoy escribiendo dentro del programa. Si no, no me va a reconocer el Cout ni el Cin. ¿Verdad? Ok. Entonces, esto es obligatorio. Ahora que yo ya entré a mi función, lo primero, recordemos, es que a mí me va a salir una pantalla negra. En esa pantalla negra, yo tengo que hacer mis preguntas, tengo que desplegar datos, o tengo que desplegar mensajes. La forma yo de hacer esas tres cosas es con el Cout. El Cout me sirve para escribir o desplegar información en esa pantalla negra y que la persona que vaya a usar el programa los pueda leer. Por ejemplo, si yo quisiera escribirles a ustedes ahorita un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ponerles Couts a ver, menor, menor, y escribo, esta es la sentencia, ¿verdad? Y escribo el símbolo menor, menor, y le coloco comillas. Así tiene que ser a puro tubo. Cout, menor, menor, comillas, y dentro de las comillas yo puedo escribir el mensaje. Por ejemplo, ya que me andan molestando ahí con mi nombre, entonces vamos a poner o Romeo, Romeo, ¿dónde estás? No te veo. Aquí está tu Julieta. Ay, para todos. Ok, entonces, pongo este mensaje y este mensaje lo único que va a hacer, miren, y le pongo menor, menor, esto no es obligatorio, este último menor, menor, no es obligatorio, pero yo lo voy a poner y le voy a poner un N, el N significa final y si le pongo L significa que le estoy diciendo al programa que ya hice esa línea y que baje un espacio para volver a escribir lo que yo quiera. ¿Sí? Ustedes en la compu cuando están escribiendo en Word lo que hacen es que escriben, le dan Enter y se baja una posición y siguen escribiendo, le dan Enter y sigue escribiendo, pero aquí en el programa yo no puedo darle Enter, entonces por eso le coloco el N L. N significa final y L significa que voy a bajar un espacio, entonces le estoy diciendo está finalizando esa línea y estoy bajando, aunque no es necesario, lo único malo es que si ustedes escriben otro mensaje, el mensaje se va a escribir a la par del otro mensaje y no abajo, solo le pongo punto y coma y con esto ya tengo desplegado un mensaje, miren, no hay problema, yo vengo, le doy Ejecutar, miren, le doy la primera vez que yo vaya a ejecutar el programa, siempre le doy Compilar y Ejecutar, le doy Compilar y Ejecutar, ya después solo le pueden dar Ejecutar, miren, solo me sale la pantalla negra, miren, solo me sale la pantalla negra, si nada más, no está haciendo nada el programa y me sale, miren, aquí el mensaje de oh, Romeo, Romeo, nada más, para eso me sirve el Cout, para poner mensajes, para poner datos o valores y que la persona que esté usando el programa los pueda ver en esta pantalla negra, solo para eso me sirve el Cout, no me sirve para otra cosa, ok, le doy Enter, y se sale del programa, no hice nada más, miren, si coloco otro Cout y pongo otro mensaje, ¿verdad? como ustedes dijeran, aquí está Juliet, ¿verdad? en inglés, pongámosla en español, entonces, igual yo le pongo menor menor y le pongo en L y le pongo punto y coma, ¿sí? miren, pues me aparece también, miren, esta vez ya le puedo dar ejecutar o como le cambié, le vuelvo a poner compilar y ejecutar porque hice una nueva línea, miren, me aparece abajo, miren, aquí está, bien, ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no le pongo el L, esta línea que escribí aquí abajo me hubiera aparecido aquí seguido? Si lo que ustedes quieren es que el mensaje continúe, pues no le ponen en L, pero si ustedes quieren que la letra o lo que están escribiendo baje, le ponen en L, ¿ok? Le doy enter y con esto, pues tenemos visto lo primero que hemos hecho, el Cout, el Cout solo me sirve para desplegar, o miren, puedo hacer una pregunta, ¿ok? Cout y puedo poner L, ¿ok? y le pongo comillas, ¿verdad? Y le digo, Julieta, si estás por allí, ¿cuántos años tienes tú? ok, y le pongo y le pongo dos puntos, ¿verdad? Y igual de la misma manera, le pongo en L, punto y coma, y le vuelvo a dar ejecutar, miren, la haría ejecutar y me van a salir los tres mensajes, miren, ahí está, oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? que no te veo, aquí está Julieta y le dice, Julieta, si estás por ahí, ¿cuántos años tienes tú? Y entonces, Julieta, que es la persona que está viendo estos mensajes, debería de contestar el mensaje, poniendo ahí 16, 17, 18 años que tienen ustedes, ¿verdad? Y que saliera ahí la respuesta, ok, pero eso todavía no lo estamos haciendo, solo estamos viendo de que por medio del Cout yo puedo poner mensajes, puedo hacer preguntas y puedo desplegar datos, no hemos desplegado datos, pero eso lo vamos a hacer cuando ya veamos el C-I, ok, chicos, pregunto, ¿hay alguna duda para qué sirve y cómo se utiliza el C-Out? No, profe, todo está claro. No, profe, no, profe. ¿Toditos, toditas, está clarísimo? Sí, sí, profe, sí, profe. Ok, ahora ya quedaron pocos con cámaras encendidas. se le acabó su felicidad a Mario. Ok, bueno, y Ale ya nos apagó, nos privó de su belleza, Alejandra Cánica. Ok, entonces, seguimos, seguimos con esto. Chicos, uy, también es la primera vez que veo a Andrea. que bueno, que bueno, ya va, me va a apagar la cuenta. Miren, pues, ya vengo. A Fatih sí ya la había visto. Ok, entonces, a ver, pues, chicos, ok, miren, pues, ahora bien, el problema es cuando yo pido datos, así como el que acabo de pedir, o sea, yo pedí una edad, para yo solicitar datos, para yo solicitarle datos a la persona que esté usando el programa, necesito dos cosas. Necesito variables y necesito usar el famoso CIN. ¿Qué son las variables, chicos? ¿Qué son las variables? Las variables son, pueden ser nombres, pueden ser letras, lo que ustedes quieran. Ay, joder, Sharon, ¿quién le está haciendo, ¿quién le está haciendo ahí? Su mami, tremenda, esa es su mamá, ¿verdad? O su hermana, ¿quién era? Ok, solo dígale, mamá, a ver si está molestando. Ok, entonces, chicos. ¿Cómo? Que pobrecita la compañera con vergüenza y usted dándole a todos explicaciones, no ha estado. No, ¿por qué vergüenza si yo no creo que en estas semanas que me conozcan no me vayan, todavía tengan vergüenza conmigo viendo cómo soy yo? ¡Cómo la hiciste! O sea, no con usted, pero sí con la compañera. ¡Ja, ja, ja! Ok, miren pues, chicos, entonces, ¿qué son las variables? Las variables son, digamos, como cajas vacías, ¿sí? Es como cuando vamos a dar un regalo y el regalo está algo grande, podemos guardarlo o envolverlo en papel, pero también podemos ponerlos en cajitas. Entonces, las variables son como cajas vacías, ¿sí? ¿Qué van a meter ustedes en esas cajas vacías? Muy sencillo, las respuestas a las preguntas que se están haciendo. Por ejemplo, ahorita yo hice una pregunta, ¿cuántos años tiene usted, Julieta? Entonces, Julieta me puede decir, yo tengo 20 años, ¿sí? Pero, ¿dónde voy a guardar esos 20 años? Entonces, yo tengo que crear una cajita, ¿sí? Donde yo pueda meter esa respuesta de 20 años. Las cajitas donde se guarda esa información son las variables, ¿sí? Lo único es que hay que nombrarlas, o sea, hay que ponerle nombre a las variables. Así como a nosotros nos pusieron nombres, a las variables también les podemos poner nombres, ¿sí? Para recordarme. Entonces, la caja donde voy a meter la edad se va a llamar caja edad, ¿verdad? Para yo recordarme que lo que está ahí metido es una edad, ¿sí? Ok, esas serían las variables. Las variables, fíjense pues, yo en las variables puedo meter números, puedo meter letras, puedo meter palabras completas, o sea, puedo meter los datos que a mí se me antojen. La cuestión está en que el programa, aparte de ponerle un nombre, yo tengo que decirle al programa qué tipo de datos voy a meter en la variable, ¿sí? Si yo voy a meter números, qué tipo de números voy a meter, si yo voy a meter palabras, si voy a meter letras, yo tengo que decirle al programa qué tipo de datos voy a meter dentro de esa variable. Entonces, miren, pues, vamos a regresar aquí al programita, ¿sí? Y antes, antes de hacer la pregunta o antes de cualquier pregunta que haya puesto, yo voy a declarar una variable. ¿Se acuerdan que yo les dije que si poníamos int, yo le estoy diciendo al programa que esa variable va a ser una variable con números y esos números van a ser enteros. Por supuesto, ustedes pueden decir yo tengo 30 años con 5 meses, ¿verdad? Por ejemplo, pero las edades normalmente se dan así con números enteros. ¿Por qué? Porque ustedes cuando les pregunten ¿cuántos años tenés? 18. Ustedes no dicen ah, 18 con 2 meses. No, nosotros no decimos eso. Pero por ejemplo, si lo que estuviera preguntando es un nombre, entonces, por ejemplo, podría poner char. Char es para poner palabras o letras, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si pusiera float, ¿sí? float es para poner también números al igual que int, pero la diferencia entre float e int es que el int solo me permite poner números enteros. O sea, solo puedo escribir 18, 19, 20, 30, 40, pero el float me permite poner números con decimales. O sea, yo puedo poner 18.6, 19.2 y así sucesivamente. Entonces, ustedes deciden qué ponerle a la variable dependiendo que están solicitando. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, aquí yo le estoy pidiendo la edad a Julieta. Julieta va a venir y me va a responder su edad, pero me la va a responder con un número entero porque ella no me va a decir, ah, yo tengo 20 años con 11 meses. no, ¿verdad? Entonces, para facilitarme yo le pongo int de que va a ser un número entero y le pongo nombre a la variable. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Pero yo para no equivocarme le voy a poner edad, ¿verdad? Punto y como. Entonces, yo le estoy diciendo que la variable se va a llamar edad y que esa variable va a contener un número entero. Ahora bien, tengo que ingresar esa variable. Entonces, después de la pregunta que es Julieta, si estás por ahí ¿cuántos años tiene? Yo coloco ceil mayor mayor y pongo el nombre de la cajita donde va a venir Julieta y va a meter su edad. Entonces, ¿cómo le puse a la variable? Se llama edad y le pongo puntico y eso es suficiente para que la persona que va a responder pueda meter la edad. Por supuesto, ahorita se me acabó el tiempo, chicos, con la clase, pero vamos a seguir. Voy a hacer otro ejemplo de otras variables y voy a meter datos dentro de esas variables para que ustedes vean. ¿Sí? Pero con lo que llevamos, ¿alguna duda, chicos? No, Jasmine. ¿Alguien tiene duditas? Sharon. No. No, profe. No, profe. Sharon es la que me ayudó a recordarme que no tenía subida a la clase, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es su personaje favorito, canon o saga? ¿Perdón? no. No. Gracias por ver el video.